¿Qué es la revista digital Nuestra? ¿Por qué por primera vez usted está dando la cara? ¿Por qué? Es una reivindicación, Lisette. Fue un proceso que cambió radicalmente mi vida. He estado durante seis años en las sombras, escondiéndome, casi que avergonzada. Y finalmente, hoy puedo decir que me siento muy satisfecha, que estoy orgullosa. Y de que como mujer, tal como lo dije el mismo día que se presentó la denuncia, me mantendría firme y llegaría hasta el final. Y hasta el final llegué. ¿Cuál es la reciente noticia que usted tiene en sus manos, que le llega a sus manos la semana pasada? Cuéntenos. Que al fin el proceso terminó. Un proceso bastante largo. Seis años y casi un mes. Ya hay una resolución en firme de la Sala Segunda, en la que efectivamente me dan la razón de que sí fui víctima de acoso sexual por parte del exdiputado. Y se le hace responsable, entonces, por los hechos por los cuales yo lo denuncié. Pagó un precio muy alto. Bastante alto. Desgaste emocional, desgaste físico, familiar, laboral. En todos los sentidos que pueda uno imaginarse, en todo lo que pueda afectar a una mujer, me quedé completamente sola. Con la compañía de mi hijo mayor solamente. Pero puedo decirle orgullosa que si a mí me pusieron a escoger entre la Xiomara del 2006, a la que soy hoy, me quedo con esta. ¿Qué tiene la Xiomara de hoy? Cuando decís que no quieres cambiarla por la de antes, ¿qué tiene la de hoy? Una mujer sin temores. Una mujer segura de sí misma. Una mujer fuerte. Me refugié en Dios. Y fue un nacimiento. Fue nacer de nuevo. Si somos víctimas de acoso sexual. Lo que nos están limitando no es solamente nuestra libertad de elección. Es el derecho fundamental al trabajo. Con lo que traemos todo lo necesario a nuestra casa. Con lo que mantenemos a nuestros hijos. Con lo que abastecemos nuestras necesidades básicas. Es una cuestión de derechos humanos. Que nos están violentando por el solo hecho de ser mujer. Y por decir que no. Cuando hace días le llegó a usted la notificación de que queda en firme la sentencia. ¿A quién llamó? ¿A quién fue la primera persona que le contó? A mi hijo. Fue el primero que llamé. Sí. A mi hijo fue el primero que llamé. ¿Cómo estuvo esa conversación? ¿Qué le dijo usted? ¿Qué le dijo a él? Yo le dije, mi amor, al fin se terminó. Eso fue lo único que pude decir. ¿Y él qué dijo? Mamita, al fin. Al fin. Eso fue lo que él me dijo. Para aquellas mujeres que les dicen, no denuncie, él es el dueño de la empresa, él es el patrón o él va a tener muchos abogados. ¿Usted qué le dice a esa mujer? Yo tuve un único abogado. Gracias a Dios, Pablo Zúñiga, mi abogado, me respaldó desde el inicio hasta el final. Y en más de una ocasión sé que se preocupó de que yo fuera a desistir del proceso. Y él se mantuvo ahí. Y la otra parte tuvo cinco abogados. De gran renombre. Dentro nacional. Abogados con una trayectoria bastante importante. Y no pudieron. Y les ganamos. Y me siento muy orgullosa de eso. No por soberbia. No por vanidad. Sino porque la justicia prevaleció. Porque ese es un mensaje importante. Era, ¿qué más poderoso que un diputado de la república? La primera resolución del Tribunal de Trabajo que lo condenó a él de acoso sexual, lo hizo siendo él todavía diputado. Entonces, sí se puede. Aquella mujer que tenga miedo de poner una denuncia a Xiomara, ¿a usted qué le diría? Que denuncie. Que denuncie. Porque yo al inicio no quería denunciar. Yo sabía en lo que estaría metiéndome. Yo estaba completamente clara de lo que podría pasar. Estaba poniendo en riesgo mi trabajo especialmente. Mi familia no, porque yo creía que tenía un matrimonio estable. No creí que lo fuera a afectar como lo afectó. Pero lo que a mí me decidió fue cuando una diputada en el plenario legislativo, cuando el señor exdiputado supuestamente me pedía disculpas, pero a la vez se ponía como víctima, y puso entre dicho si era o no cierto lo que había pasado, que una diputada se levantó, y tengo clarísima la imagen, y dijo, cuidado, hombres, de las mujeres coquetas que los provocan, y luego los denuncian de acoso sexual. Eso fue para mí como un balde de agua fría. Yo decía, mi esposo está viendo esto. Mis hijos, mis hijos están viendo esto. ¿Cómo les explico yo ahora esto si yo no tomo acciones? Y ese mismo día, sin pensarlo dos veces, ese día terminó la sesión del plenario, y ese mismo día presenté la denuncia. Sin pensarlo dos veces. Yo había llegado a un acuerdo, no lo voy a negar, yo había llegado a un acuerdo de guardar silencio. Pero el acuerdo tenía una condición, y era que el exdiputado también guardara silencio. Y no solo no guardó silencio, sino que se vio respaldado por una de las diputadas. Y eso fue un golpe bajo para mí. ¿De una mujer además? De una mujer. En una cultura como la nuestra, tan machista, las mismas mujeres somos las que hacemos a nuestros hijos machistas. No son los hombres solamente, es la formación que les dieron. Entonces también habría que hacer un llamado de atención de cómo criamos a nuestros hijos, varones. En el sentido de respeto a la mujer, de no verla como un objeto, de admirarla por el ser humano que es. Y de igual forma, a nuestras hijas. Con una conciencia de quiénes son, y cuáles son sus derechos, y cómo deben defenderlos. Porque la dignidad de una mujer no tiene precio. Y es lo único que al final siempre tenemos. No solo las mujeres, todo ser humano. Es lo único con lo que nacemos, con nuestro amor propio, con nuestra honorabilidad. Es nuestra esencia. Si perdemos el honor, si dejamos que nos lo arrebaten, si permitimos que no nos dejen trabajar tranquilas, y no nos valoren por lo que hacemos, como trabajadoras, sin considerar apariencias, o sin tener otro tipo de consideraciones, entonces, ¿en qué estamos? Nosotras mismas. Esa es la tarea que nosotras mismas, como mujeres, tenemos. Es una cuestión de defender nuestra dignidad. Sí, Omara, muchísimas gracias. Gracias por ser ejemplo para todas las mujeres. Y por darnos fuerza, y por luchar por esa dignidad, que es lo único que tenemos, como dice usted. Muchísimas gracias. Gracias.